Hoy son siete años de vivir en carne propia la triste decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, siete años de afectación económica en el archipiélago, siete años de trabajo extremadamente duro para aquellas personas que recurren al mar para conseguir el pan de cada día. Desde ese 19 de noviembre del 2012, desde ese 19 de noviembre del 2012, cada año de esta misma fecha para los raizales, es el día de la indignación, día de la ira, día del enojo, la irritación de los isleños al perder gran parte del mar y no solo eso, sino también gran parte de su supervivencia. El día de hoy empezó con una apertura esta mañana en las instalaciones del Coral Palace y seguidamente en el Hotel Arena Blanca en un evento académico. Estuvimos dando apertura al día de la indignación con grandes personas, estuvimos con el gobernador encargado, muchas gracias también a la doctora Toni Jean por creer en este proyecto, por creer en esto, que de verdad es muy importante reconocer o por lo menos conmemorar este lamentable suceso que sucedió hoy hace siete años. También estuvimos en el Arena Blanca dando apertura a la parte académica, en donde pudimos contar con grandes pensadores, grandes académicos de temas de pesca, de temas jurisdiccionales, temas jurídicos y temas de cómo se va a lograr o qué es lo que se quiere hacer para poder soportar esta carga que llevamos todos los sanandesanos. Hoy se conmemora el Día de la Indignación más que todo como reflexión, como motivación para seguir luchando por nuestro territorio. Debemos reflexionar, y eso es lo que quiero hacer hoy, sobre nuestro estado actual, sobre lo que nosotros vemos y presentimos, que puede ser nuestro futuro y sobre todo hoy voy a hablar de la insostenibilidad de un territorio y de una gente injustamente avasallada y somos los raizales del archipiélago de San Andrés y Provenza. El día culminó con un exitoso concierto religioso en la plazoleta del Coral Palace.